Prestos a ofrecer un turismo más higiénico y seguro, el Sindicato de las Fuerzas Laborales No Estatales Vinculadas al Turismo se capacitan para la reapertura del sector el venidero 15 de noviembre. En el municipio Cabecera existen 139 arrendadores de viviendas y habitaciones en divisa. Actualmente prestan servicio cuatro paladares que ofrecen lo mejor de la comida criolla e internacional para el deleite del público. En un encuentro propiciado por la Central de Trabajadores de Cuba, donde asistieron además autoridades sanitarias, propietarios de casas de renta y representantes del turismo en las Tunas, se debatió la actualización del protocolo de medidas higiénico-sanitarias. Hay firmado un protocolo por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo. En la primera apertura se certificaron 235 casas en toda la provincia. En estos momentos ya el municipio de Tuna está en condiciones de ir recibiendo clientes extranjeros a partir del día 15, por lo que hoy estamos capacitando a más de 150 trabajadores que ya están listos para el día 15 de noviembre recibir a este cliente extranjero. Se hizo énfasis en que estos actores económicos deben estar capacitados y certificados para operar sus negocios. Ahora estamos en el proceso de recalificación del personal para el venimiento de esta temporada. Ya hemos tomado las medidas, ya está organizado por sección sindical los nombres de cada arrendador que van a ser visitados primero, que son los que están funcionando, y luego se van a inspeccionar aquellos que se van incorporando en el mes de noviembre. Clientes y propietarios están llamados a respetar las normas de bioseguridad para evitar así la dispersión del virus SARS-CoV-2. Natacha Díaz Bardón y Paula Ramos Benítez, LTV Noticias.